Música Me esperas y proteges Me bendices más y más Me ha sientado con tu gloria Tu me ha servido, un vencedor Salvo soy por tu gracia Transformado por tu amor Por tu gloria Hoy soy más que desplendor Grande y fuerte Dios Tu vida salva, te llaman Tú me confieres En tu gracia Aleluya, salvo soy Significa Número Número Gracias por ver el video.